Los carabineros de la policía recibieron tanquetas especiales para combatir no solo los ataques terroristas contra los oleoductos, sino también a los ladrones que los ordeñan. La policía anunció este fin de semana que el hurto de gasolina prácticamente fue erradicado del país. Hemos combatido y los hemos erradicado después de 7.260 barriles, hoy estamos en menos de 84 barriles de pérdidas. Por la reducción mensual que lograron los equipos especializados de la policía en la lucha contra los carteles de la gasolina, Ecopetrol le donó a ese organismo un escuadrón de vehículos brindados que patrullarán los departamentos de Valle, Nariño y Putumayo. Enfocar los esfuerzos ahora para el sur del país en lo que tiene que ver con crudos. Estos vehículos son parte de nueva infraestructura y nuevos equipos que se adquieren con el fin de fortalecer nuestras operaciones en distintas regiones del país. Los nuevos vehículos, dos de los cuales fueron entregados este fin de semana son anfibios, totalmente blindados. Resisten disparos que superan los 7.65 milímetros. Tienen capacidad de transportar escuadras completas de 10 integrantes de equipos especializados y pueden soportar incluso cilindros bomba y otras armas no convencionales que manejan los grupos delincuenciales.